La policía le ganó el primer round al gobierno argentino. En una batalla de largo aliento por exigir mejores condiciones laborales, los uniformados de la provincia de Buenos Aires anunciaron el cese de las protestas que por primera vez llegaron hasta la residencia del presidente argentino, luego de que el gobernador anunciara que aumentaría el salario de más de 39.000 efectivos de la capital argentina, donde habitan unas 17 millones de personas. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Esto equivale más o menos a 557 dólares. Anteriormente ganaban unos 502 dólares, pero este aumento del 11% les parece insuficiente. No solo porque la semana pasada el presidente Alberto Fernández aprobó una inversión de 460 millones de dólares para reforzar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde los delitos aumentaron en un 30%, sino porque su trabajo se multiplicó por la pandemia, que demandó mayor pie de fuerza debido a las restricciones. Agradecemos que nos puedan dar una mesa de diálogo, pero no podemos llegar a un acuerdo porque nuestro primer punto fundamental que pedimos no fue escuchado y ni siquiera lo nombraron. Que fue que no queremos que escriban a nuestros compañeros. No nos garantizan que saliendo de acá no vamos a terminar sumariados. Los policías esperan que el gobierno cumpla y que sus condiciones empiecen a mejorar, pero la desconfianza estatal crece en un país que lleva más de dos años en recesión económica y ahora batalla por superar la pandemia.